hola muy buenas a todos chavales aquí estamos con el segundo coche y es el overflop tyrant vale este desconozco su coche real vale y así si lo encuentro por ahí lo pondré en los comentarios fijados mejora nivel 100% frenos de carrera motor nivel 4 escape muy tal humo de serie hexágono y cuádruple si digo la verdad de serie me mola más pero por cambiar vamos a ponerle el cuádruple capo capo de carbono nada eso es cagarla de cheno pintura para este tengo pensado en un color muy llamativo no voy a ponerle ningún verde lima pero parecido este amarillo de carreras muy potencia el secundario es lo mismo en el secundario es por dentro y este también tiene los amortiguadores eso que tenía el tercerat faldones principal y de carbono por el principal la carga y lo pone de carbono alerón a ver de serie urbano de pista y de competición el de competición que este es el del centro no pero bueno vale vale pues prefiero el de serie pero sin ninguna duda los demás son como muy poquita cosa no es de entorno es el único que me llama pero prefiero el de serie tío está mucho mejor suspensión deportiva transmisión de carrera turbo tuneado rueda aquí le vamos a poner una de éstas de de carbono vamos a mirar esta con el de eso en negro o en amarillo si en amarillo queda bastante bien vale 20 anillos también lo ponemos a ver vale no pensaba que los cuadros también se oscurecieron pero no me he rayado yo y los otros tampoco verdad a mira si ven mira los de atrás y como los coches estos que ponen ahora se suelen oscurecer las cosas no sé por qué mira los faros sí vale pues otra cosa que sabemos y el capó de carbono esta vez es que la caga mucho tío la caga mucho y ya no hay nada más para cambiar he comprado una cosa que no quería comprar estaba mirando ahí muy poquita cosa este coche la verdad esperaba más alguna cubierta o algo tío como el tercerat ya para algo que vale tan caro pero en casita muy guapo tío muy docho el coche mira los faros que ni se ven apenas ni se ven los faros suena bastante bien vamos a abrir la puerta vamos a ver el interior el interior bueno no está mal es una copia el que tiene creo que es el el huracán que es el tempesta es el mismo pero bueno no está mal no está mal lo importante es el coche ya que el interior nos la pela bastante así que bueno chavales espero que hayan gustado ya los dos vídeos del día los dos nuevos coches después de tres semanas que son dos semanas y el coche siempre bueno siempre siempre es una semana una semana no hay un coche ¿sabes? uno no uno sí no sí así ¿vale? mejor dicho y en esta ha sido no 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 sí no sé tres semanas sin coche cuando en esta actualización han puesto dos coches o sea han puesto una semana sí ¿vale? dos no y una sí no sé por qué mira ese plano épico del coche bueno chavales espero que les haya gustado el vídeo ya sabéis dad like compartidlo activad la campanita para no perderos ningún vídeo ¿vale? y bueno ya sabéis nos vemos en un próximo vídeo adiós